Miles de personas se congregaron este sábado 18 de septiembre a tempranas horas de la mañana frente a la Casa Consistorial de Antofagasta. El motivo, una nueva parada militar que se realizó en Antofagasta para conmemorar las glorias del ejército. Actividad que se retomó tras dos años en que debió ser suspendida de manera abierta al público, producto de la pandemia, la cual ahora congregó a miles de familias para vivir este acto cívico y solemne que son parte de las tradiciones nacionales, como tal lo destacó el gobernador regional Ricardo Díaz. Estamos recuperando nuestras tradiciones, estamos recuperando nuestra normalidad y eso es motivo de fiesta para todos y todas. Hay que celebrar este 18, celebrarlo con responsabilidad, pero por sobre todo recuperar esta actitud cívica de compartir, de estar unidos. Yo creo que ese es el gran mensaje que nos deja esta parada, en donde pudimos todos, las familias, reunirnos y mirar cómo se hace este desfile con mucha solemnidad, pero también con mucho espíritu cívico. Actividad que dio inicio con el tradicional Esquinazo de Cueca, donde se presentaron parejas de baile de este típico baile nacional con los pañuelos y el ritmo de la música chilena, para luego dar paso a lo que fue la presentación de las Fuerzas Armadas. Instancia en que las cuatro ramas del ejército estuvieron presentes como cada ocasión, siendo una instancia calificada como exitosa por parte de los representantes del ejército, carabineros y de la Fuerza Aérea, quienes destacaron el poder compartir nuevamente de manera presencial estas actividades junto a la comunidad. Quisiera a toda la ciudadanía por celebrar un día más de nuestra independencia, un momento importante y icónico en nuestra historia. Y también felicitar al ejército de Chile por también celebrar el día de mañana ya la gloria del ejército, una presentación desde el punto de vista militar impecable. Y también felicitar a todos los carabineros que participaron en este desfile y también a aquellos que prestaron servicios para que todas estas fiestas patrias se desarrollen con las mejores condiciones de seguridad y normalidad posible. La ciudadanía hace suya esta fiesta. Es parte de la cultura nacional, la fiesta guasa, la cueca, la tonada y sus fuerzas armadas que desfilan. El ejército está feliz de fiesta porque se conmemora un nuevo aniversario de todas sus glorias, las glorias de todos los chilenos. No olvidemos que son gente común y corriente, igual que todos los que viven en esta ciudad. Creo que ha sido un acto republicano impecable, donde hemos podido ver la sinergia entre las Fuerzas Armadas y la ciudad antofagasta, la ciudadanía ha estado a todos muy contentos celebrando esta nueva parada militar 2022 con la presencia tanto de las Fuerzas Armadas, carabineros y también con parte del escalón aéreo con material F-16 que pasó acá en Antofagasta. Jornada que inició de esa misma mañana fue precedida por el tradicional tedeum ecuménico realizado en la Catedral de Antofagasta en pleno casco histórico civil de la ciudad, donde autoridades representantes del mundo institucional, así como representantes de las Fuerzas Armadas y del mundo eclesiástico estuvieron presentes. Actividad que es una tradición en Chile desde 1811, año en que el general José Miguel Carrera pidió a la autoridad eclesiástica de la época que celebrara una santa misa de acción de gracias para conmemorar el primer aniversario de la primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre. En la mañana iniciamos con el tedeum ecuménico con las distintas autoridades civiles y militares y los representantes de nuestra región para pasar luego allá al tradicional parada militar con el desfile de las fuerzas militares y de orden de seguridad, sin dejar de mencionar también una linda muestra folclórica que nos dieron y que deleitaron a todos los asistentes y las asistentes de la ciudad de Antofagasta que concurrieran más o después de dos años de pandemia que no se había podido realizar esta actividad. Actividades que reunieron tradiciones y la solemnidad de estas que nuevamente volvieron a vivirse de manera presencial luego que la pandemia imposibilitara el poder realizarlas con público invitado y con ello continuar manteniendo más vivas que nunca los ritos más antiguos de la nación celebrados en el mes de la patria, donde miles se congregaron para ver una vez más a las fuerzas armadas marchando por las calles de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.